Luego lo de la prelista, como lo mencioné en inglés, obviamente siempre es un honor el que tu nombre aparezca en cualquier lista o prelista en la selección, pero como bien lo dije, todavía es una prelista, creo que todavía falta mucho para ver y decidir cuando llegue la lista definitiva y cuando llegue la lista definitiva, obviamente podremos hablar del tema, si mi nombre aparece allí. Con el Tata no he hablado para nada. Creo que sería muy arrogante y muy imprudente de mi parte el como yo tomarme el... porque quiero dejar ese mensaje, como yo tomarme el lugar de como exigir o hablar o pedir una convocatoria, creo que todo está muy claro, él es el líder, él es el jefe, él es el que decide por cualquier X, Z o ya razón. Entonces creo que sería muy imprudente y arrogante el hablar, ¿sabes? Yo creo que a veces las interpretaciones que le damos todos nosotros a qué es arrogancia y qué no es, a veces las tenemos, no sé cómo decirlo, como muy malinterpretaba, si se puede decir, porque, oye, yo desde que me acuerdo cuando Javier Aguirre me brindó la oportunidad, yo nunca le marqué porque era la joven revelación de la selección para decirle, oye, aquí estoy, llámame, llámame al Mundial, luego el Chepo y luego Luis Fernando Tena y luego Bucetich y luego te puedo mencionar a todos los directores de la selección. También, por ejemplo, cuando llegué a Miguel Herrera que no nos llamó a los europeos en ese momento, tampoco era como que, porque yo le voy a hablar a decirle, oye, Miguel, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me marca? ¿Por qué no me llamas? O algo. Yo creo que hay que ser completamente ecuánimes en ese aspecto y siempre lo he mencionado, aquí yo estoy feliz y contento de hacer lo que hago, obviamente siempre es un honor y un placer el poder representar a la selección, pero también si no se da, oye, estoy viviendo una etapa completamente feliz, plena también aquí donde estoy. Entonces, hay que dejar que sucedan las situaciones y después hablaremos de ello. Obviamente, yo creo que en mi país es algo que nos encanta muchísimo, el siempre estar suponiendo y el siempre estar hablando de a veces cosas que sucedieron, que no sucedieron, que si pasaron, que si no pasaron, que si, qué sería lo mejor, que si no será lo mejor. Espero que en algún momento la selección, yo pueda estar incluido o yo no pueda estar incluido, pueda lograr ahora sí, no sé, más allá del quinto partido, llegar hasta lo más lejos, ser campeón del mundo para que por primera mes podamos hablar de un éxito rotundo de nuestra selección y no nada más en suposiciones, ¿no? O en ideas que a veces yo creo que afectan más que ayudar más a un entorno de la selección. Entonces, creo que todo está muy claro, yo voy a seguir trabajando, hacerlo de lo mejor y ya que sucedan algunas cosas, podremos hablar de ellos, de esos temas, obviamente, pero cuando sucedan, ahorita es una prelista y bueno, no hay una lista definitiva.